No es una mera suma de elementos. Hablemos ahora de Kofka. Kofka también estudia y trabaja en Alemania hasta el año de 1924. En aquel año Kofka se va a los Estados Unidos y vive en Estados Unidos hasta su muerte. Cualquier manera de psicología nos trae esta curiosa imagen que vemos acá. Es un clásico, esta imagen en la psicología. En psicología se refiere a la gestal, porque los psicólogos gestal utilizan mucho estas figuras para diferenciar cuál es la figura y cuál es el fondo. Muy bien, observen con atención la imagen y díganme ustedes qué ven. Algunos probablemente vean dos cabezas, dos caras que se juntan. Si se fijan ustedes en el color negro y esa es la figura, ustedes verán dos caras, bueno, dos personas que están conversando. Muy bien, pero si usted se fija bien y deja de ver color negro y empieza a ver solamente color blanco, entonces la figura es de color blanco, usted estaría viendo una copa. Entonces la pregunta que le hacen los psicólogos gestal es, ¿qué ve usted? ¿Ve una copa o ve dos personas conversando? ¿Usted qué ve? Muy bien, estas imágenes salieron de un artículo que escribió Kofka y que se llama Percepción, una introducción a la psicología de la gestal. Este artículo se escribió en 1921 y tiene muchas imágenes de este tipo. Pero la escuela de la gestal no solamente estudia la figura y el fondo, las partes y los elementos, sino que también estudia el aprendizaje, el pensamiento, la conciencia. Bien, aquí tenemos otra imagen que es clásica. Probablemente ustedes la han visto en el libro de Stephen Covey, de los siete hábitos, y también tiene que ver con la gestal. Muy bien, ahora sí no le vamos a decir nada. Usted simplemente vea la imagen y usted mismo diga que ve en la imagen. Muy bien. Por lo general hay dos tipos de personas. Unas personas pueden ver acá a una joven, bella, que está mirando a la espalda, que tiene un sombrero y con una pluma en la cabeza. Muy bien. Pero otros, en cambio, ven una anciana. En esta manera, lo que es el cuello, por ejemplo, el rostro de la mujer, se convertiría en la nariz de una anciana. Sería una anciana, una viejita, con el pelo canoso. Entonces, la figura y el fondo se pueden confundir. La figura puede pasar a ser fondo o el fondo puede pasar a ser figura. El otro alemán rebelde, después de Werther Heimer y Kafka, fue Kohler. Kohler también es otro fundador de la teoría gestal, y él trabajó en la Universidad de Frankr hasta 1913. En aquel año, el gobierno alemán le da una tarea al psicólogo Kohler. Lo manda a una isla, a la isla de Tenerife, a estudiar a los monos. Bien. Kohler se iba a quedar solamente unas cuantas semanas a estudiar el comportamiento de los monos. Pero en aquel año, estalla la Primera Guerra Mundial. Y nuestro amigo, el psicólogo Kohler, se quedó durante siete años en la isla de Tenerife. Y durante siete años, Kohler tuvo la oportunidad de estudiar el comportamiento de los monos. Bien. De los siete años que estuvo Kohler en la isla de Tenerife, sale un libro titulado La mentalidad de los monos. Un libro fascinante, que aparece en 1925. Bien. Investigando en nuestros archivos de ciencia, hemos descubierto que en realidad Kohler no era un psicólogo, sino era un espía alemán. Es decir, él no se quedó siete años estudiando a los monos, sino que él era un espía alemán, y por lo tanto, él buscaba información de los barcos británicos, de los submarinos, de los ingleses, y toda la información la mandaba para Alemania. Entonces, lo que hacía él era simplemente una cortina de humo. Pero no obstante, fue un gran espía, pero también fue un gran psicólogo. O sea, el hombre no perdió su tiempo. Bien. Él trabajaba para el servicio de inteligencia de los alemanes, pero, en el año de 1935, cuando ya los nazis toman el poder, y Hitler, bueno, daba las órdenes, el psicólogo y espía Kohler decide abandonar el servicio de inteligencia. Critica a Hitler y se va a Estados Unidos en el año de 1935. Muy bien. Entonces, todos los psicólogos, como eran alemanes con el tiempo, y gracias a Hitler, tuvieron que irse y se fueron a Estados Unidos. Los psicólogos Wertheimer, Kohler y Kofka, trabajaron entonces en universidades de los Estados Unidos, y la teoría de la Gestalt tuvo un gran éxito, sobre todo entre los jóvenes. Uno de los famosos principios de la Gestalt es el principio de la pregnancia. Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos del principio de la pregnancia. Por ejemplo, ¿qué ve usted en esta imagen? Probablemente usted vea un cuadrado, pero no es así. Hay cuatro círculos a los que les falta una parte. Pero, sin embargo, nosotros percibimos un cuadrado. A él se le llama pregnancia. Bien, aquí, en la siguiente imagen, vea usted los círculos que están al interior, ¿no? ¿Qué ve usted? Usted dirá probablemente que vea un triángulo. Muy bien, pero no es un triángulo. Son círculos que están dentro de un cuadrado, nada más. Pero usted y todos percibimos un triángulo. Eso es la pregnancia. Aquí tenemos otros ejemplos. En la figura A, por ejemplo, vemos un triángulo, pero no hay un triángulo. Son tres círculos a los que les falta un segmento. En la figura B, también, parece que vemos un rectángulo, pero el rectángulo no existe. En la figura C, aparentemente hay una esfera, pero no hay una esfera, ¿no? Son varios triángulos o varios conos, pero que dan la ilusión de ver una esfera. Y de igual manera, en la figura D, también parece que fue una culebra, pero no... Son simplemente segmentos de círculos. Otra manera que tienen de ver los psicólogos Yestan es el aprendizaje por Insight. El aprendizaje por Insight también se llama el aprendizaje por un pensamiento creativo o por pensamiento lateral. Muy bien, se ha estudiado mucho estas cosas. En la actualidad, el psicólogo de Bono es el que más habla sobre creatividad o pensamiento lateral. Para comprender esto, el psicólogo Walt Heimer nos da un ejemplo de un niño. Se llama el problema del paralelogramo. En la imagen tenemos un paralelogramo, en la imagen celeste de arriba, a un niño que solamente sabe el área de un rectángulo y les recordamos que el área de un rectángulo es largo por ancho, multiplicar el largo por el ancho, nada más. Hay un niño que solamente sabe el área del rectángulo, largo por ancho. Muy bien, a ese niño se le da un paralelogramo, la figura celeste que vemos en la parte superior y se le dice al niño ¿cuánto mide el área del paralelogramo? El niño piensa un instante, agarra el paralelogramo, le recorta un pedazo, que es un pedazo con forma de triángulo, agarra el triángulo y lo coloca al otro lado. En otras palabras, ¿qué hace el niño? El paralelogramo, o la figura romboide, lo convierte en un rectángulo. Muy bien, y un rectángulo ya es sumamente fácil hallar el área de un rectángulo. Muy bien, el paralelogramo se convierte en rectángulo y el niño que no sabe hallar el área de un paralelogramo o de un rombo, ya puede hallar el área porque lo transformó en un rectángulo. Esto se llama el aprendizaje por insight o también se le llama pensamiento creativo. O sea, el niño no buscó fórmulas en un libro de matemática, en un libro de geometría, sino que tomó una tijera y tomó el camino más fácil. Bien, volvamos entonces, ya para finalizar el programa, nuestro amigo Kohler, que él, mientras estaba en la isla de Tenerife, realiza... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!